Hola a todos, mi nombre es María Teresa Aragón. Los invito a participar en el reto de MTA Bienestar enero del 2018. La idea de este reto no son dietas excéntricas, ni de batidos, ni de licuados, sino entre un grupo de gente que tenemos una meta en común, que es mejorar nuestros hábitos alimenticios y nuestra salud, apoyarnos y generar una experiencia de todos los días compartir nuestras recetas y cómo nos sentimos a través de una alimentación diferente, equilibrada, suficiente y balanceada. Los invito a que participen en el reto. Educación, nutrición al campo. Conocer mis límites. Conocer mi cuerpo. Sebrarse. Salud. Lograr objetivos. Desafiarme. Paz interior. Nutrición. Estame uniexito. Estame uniexito. ¡Suscríbete!